Buenas noches, alcaldesa. ¿Qué le decimos a los salteños en este inicio de los festejos por los 38 años? Así es, Junior. Estamos a unos días de cumplir 38 años. Hoy empezamos con lo que es nuestra huacta, pedir permiso a la Pachamaba para empezar nuestros actos. También ha sido un día muy ajetreado. Hemos iniciado lo que es el paso desnivel de Extranca-Cencata, que tiene una inversión de 30 millones en una primera fase. Y tenemos otros distribuidores en Extranca-Rioseco, en el Puente Bolivia. Y ahora, como regalo a la Ciudad del Alto, también vamos a ser el distribuidor de lo que es Balivian. De igual manera, pues tenemos diferentes actividades, como bien lo has dicho tú. El día viernes tenemos el desfile cívico-militar, donde estará presente el presidente Luis Arce. El día sábado tenemos una serenata cristiana, donde estará Alex Campos también, que empezará a 4 de la tarde. Pero las puertas del estadio se abrirán al mediodía. El día domingo tenemos la serenata a la Ciudad del Alto, en la terminal, donde estarán diferentes grupos. Estará Veneno, Chilajatu, Pecados, Marroyu, María Juana y otros. Y el día lunes tenemos arreglos florales a las 7 de la mañana en la Plaza de la Cruz, en el Distrito 3. Y posteriormente, luego nos vamos a lo que es el Hachauta, para la sesión de honor, donde también estará presente el presidente. Se han iniciado los festejos ya la jornada de este lunes, o más bien de este miércoles primero de marzo. Hubo ISA de la bandera, se han entregado conexiones de gas domiciliario. Ha estado presente el presidente Luis Arce. Usted ha dicho que va a estar también este viernes el primer mandatario, el vicepresidente del Estado. ¿Qué pasó al final? ¿Se lo invitó o no se lo invitó a Evo Morales, alcaldesa? Mira, Junior, primero no tenemos por qué invitarlo al señor Morales, porque él no ocupa ningún cargo representativo que haya sido elegido por el voto del pueblo boliviano. Así que no tenemos por qué hacerle ningún tipo de invitación. Sí hemos invitado a autoridades elegidas por el voto, es decir, a nuestros primeros mandatarios, a nuestros concejales, a nuestros diputados, senadores, y también a los alcaldes y gobernadores de los nueve departamentos. ¿Cuáles son los regalos para esta joven ciudad en su aniversario? Hoy se entregó un distribuidor, si no me equivoco, en la tranca o la extranca de Sencata, y me imagino que durante los próximos días usted va a entregar una serie de obras en esta ciudad, en los diferentes distritos, además de esta serenata cristiana que hay el sábado, y una otra serenata que habrá el día domingo para todos aquellos que quieran participar de este, que es un prometedor festejo, ¿no? Así es, tenemos 1.500 obras para entregar en todo el mes aniversario de la Ciudad del Alto, entre poas zonales en el tema de unidades educativas, vamos a entregar sedes sociales, canchas en unidades educativas, tinglados, aulas y otros. Estamos coordinando con las diferentes organizaciones sociales para hacer el cronograma de entregas durante todo este mes. Como regalo, nosotros en este cumpleaños 38 tenemos lo que es el distribuidor de Valivian, la Adrián Castillo y la Avenida Estructurante, que nos van a ayudar a hacer la conexión del tema vial en la Ciudad del Alto, para poder tener un mejor flujo vehicular. Por parte del gobierno central, será el presidente el que anuncie las obras para la Ciudad del Alto el día lunes, ¿no? ¿Se han logrado coordinar algunos proyectos que van a ser anunciados, algunas inversiones, si no millonarias, inversiones atractivas para tratar de darle algunos regalos al Alto en su aniversario, alcaldesa? ¿Se ha logrado coordinar con el gobierno nacional? Así es, hemos coordinado con ellos, hemos tenido una serie de reuniones con diferentes ministerios y también con el Ejecutivo, para poder determinar qué proyectos van a hacer. Así que, a esperar con mucha expectativa el día lunes que el presidente pueda anunciar estos. ¿Qué queda aún por hacer en el Alto? Sin duda alguna es una ciudad joven que está en crecimiento, es una ciudad que tiene aún muchos retos y muchos desafíos. Algunos de ellos, usted me dirá, se están logrando cumplir, son parte de algunas promesas de su campaña, hay algunos otros que de repente tendrán que esperar un poco. ¿Qué es lo que se viene a futuro para la Ciudad del Alto y cuáles son los distritos en estos momentos que requieren mayor atención? Así es, Junior, con este tema de los distribuidores, nosotros queremos dar ese paso a la modernidad, al desarrollo y al progreso en la Ciudad del Alto. Uno de nuestros pilares fundamentales dentro del Plan Ajayu es también el tema de la salud. Es por eso que estamos haciendo la construcción de dos hospitales de segundo nivel, uno en el Distrito 7 y el otro en el Distrito 8. En el tema de la educación, aparte de los 46 millones que se tiene como SUPOA, estamos dando 20 millones más para el programa Renovando Mi Escuelita, donde hacemos construcción de aulas y de tinglados también, de acuerdo a un estudio que se hace de necesidades en las unidades educativas. Por otro lado, bien lo has dicho tú, tenemos retos todavía que queremos marcar en la Ciudad del Alto. Uno de estos es la autopista aérea que queremos tener en lo que es el 6 de marzo. Hay mucha trancadera ahí, es a veces dificultoso llegar al aeropuerto y lo que queremos es esa pista aérea que pueda salir del peaje y pueda llegar directamente al aeropuerto. Este proyecto es un proyecto millonario, son más de 500 millones, casi la mitad del presupuesto de la alcaldía y esperamos poder lograr acuerdos para poder hacer realidad esta obra que va a ayudar mucho a la Ciudad del Alto y además que nos va a llevar a ese progreso. Queremos hacer a la Ciudad del Alto una ciudad apetitosa, a que venga el empresario privado y pueda invertir en la ciudad para poder generar empleos directos e indirectos. Tenemos nuestra ruta gastronómica y nuestra ruta turística con nuestros asombrosos cholets. Tienes que venir, Junior, a nuestro aniversario para poder conocer estos cholets. No es lo mismo ir a comer un restaurante de lujo que comer en un cholet, un buffet andino. Así que tenemos muchos retos. En esto se está poder explotar todo lo que tenemos en la Ciudad del Alto en tema de turismo, gastronomía, cultura y arte. Alcaldesa, ¿cuál es la inversión que se está llevando adelante en la construcción de estos dos hospitales de segundo nivel? Y si es que se ha logrado, porque claro, al ser el Alto, un municipio joven, un municipio que va en progreso, en crecimiento, tiene muchas más facilidades, por ejemplo, y de alguna forma la cooperación internacional tiene mucha más facilidad para disponer recursos económicos para que esta ciudad que está en crecimiento continuamente vaya a también mejorar su condición de vida de cada habitante, ¿no? Así es. Esta tiene una inversión de aproximadamente 300 millones. No solamente estamos haciendo la infraestructura de los hospitales, también estamos dando el equipamiento y esperamos ponerlo en funcionamiento para que esa pueda dar una cobertura eficiente y eficaz a toda la población alteña y no solamente a los alteños, también a los compañeros que vienen de las 20 provincias. Se ha elegido el Distrito 7 y el Distrito 8 por la gran afluencia o por el crecimiento vegetativo que hemos tenido en estos distritos. Alcaldesa, entonces, invitar a los alteños y a los ciudadanos allí en La Paz y en el Alto. Hay dos serenatas, una serenata cristiana el sábado y una serenata un poco no tan cristiana el domingo, se podría decir. El lunes 6 de marzo estará también allí el Presidente. ¿Cuándo es la sesión de honor del Consejo Municipal, alcaldesa, donde me imagino seguramente se va a distinguir también algunas personalidades del Alto, reconocidas, donde estará presente el Presidente y el Vicepresidente del Estado? La sesión de honor será el día lunes a las 11 de la mañana en el Hachauta por parte del Consejo, el Consejo es el que realiza la sesión de honor y ellos tendrán condecoraciones a personas muy destacadas en la ciudad del Alto. Por parte de nosotros también vamos a ser presentes a los invitados. Como te decía hace un momento, hemos invitado a todos los asambleístas de la Cámara Alta y la Cámara Baja, también hemos invitado concejales, autoridades electas de alcaldías y gobernaciones y esperemos que nos puedan acompañar. Y bien lo has dicho tú, quiero destacar esta actividad que tenemos por primera vez en la ciudad del Alto, donde incluimos a la familia cristiana. Queremos decir familia cristiana porque no queremos ver que son eclesiásticos, mormones o no, son familias cristianas. Queremos que las familias cristianas también acompañen a su municipio a festejar sus 38 aniversarios de una ciudad donde ellos viven, donde han formado sus familias. Así que va a estar como Alex Campos, una autista internacional, el cual también va a hacer de que muchas familias puedan compartir ese momento tan bonito con él. Además que es un momento para poder unir a la familia, encontrarnos y buscar la reconciliación. La empresa, antes de dejarla ya en libertad, tenemos entendido que está recorriendo los medios. Se ha iniciado el mes de marzo, el mes aniversario de la ciudad del Alto. ¿Cuál es la agenda para este martes? Se va a continuar entregando hoy, para este jueves. Perdón, yo estoy con que hoy es lunes. ¿Cuál es la agenda para este jueves, alcaldesa? Sabemos que el viernes el presidente estará en esta joven ciudad. El día jueves, el día de mañana, tenemos el desfile cívico del Distrito 7. El Distrito 7 y el Distrito 8 hacen desfiles diferentes por también el tema de la cantidad de habitantes que existen en esos distritos. Mañana es el del 7. En la tarde tenemos una entrega de obra en una unidad educativa en el Distrito 2. Y el día viernes nos preparamos para el desfile cívico-militar que empezará a las 7 y media, empezando con una huacta, empezando con la misa interreligiosa y empezar el desfile acompañado del presidente Luis Arce. Para quienes están en otro punto del país, ¿cuántos habitantes tiene el Alto? Porque quienes conocemos el Alto, quienes hemos vivido en La Paz y quienes recorremos el Alto, vemos que es cada vez más extenso y extenso. ¿Sobrepasan el millón y medio de habitantes? ¿Un millón? ¿Cuántos habitantes se estima que hay en esta joven y noble ciudad? Nosotros estamos ya bordeando más de un millón de habitantes en la ciudad del Alto. Esto ha hecho de que la ciudad del Alto tenga más necesidades. Estamos creciendo rápidamente y esto hace de que tengamos más necesidades y buscar más recursos para poder satisfacer las necesidades de la población alteña. Estamos muy expectativos con lo que pueda pasar en el censo. Esperamos sobrepasar el millón y medio, pero esto pasa porque sigamos bajando a los ampliados zonales, distritales, concientizando a la población a que se puedan censar en el Alto y no puedan migrar a otras ciudades o a otros municipios. Muchas gracias. Le agradecemos a la alcaldesa Eva Copa por atender nuestra invitación en esto que es el inicio de los festejos por los 38 aniversarios en esta joven ciudad. Gracias, alcaldesa. Y vamos a visitarla el lunes allí en el Alto para poder felicitarla también. Muchas gracias a ti, Junior. Tú sabes que siempre eres bienvenido en la ciudad del Alto. Te quieren mucho, así que para nosotros es un honor poder festejar contigo nuestros 38 aniversarios. Así que te dejo la invitación para que te la pasen y que nos puedas acompañar. Gracias. Vean ustedes, era un diálogo con la alcaldesa del Alto, la señora Eva Copa, que ha conversado con nosotros respecto al cronograma que se ha iniciado la jornada de este día miércoles por los 38 aniversarios de esta joven ciudad. ¡Vamos!